acercamientos acercamientos ya vimos un poco hoy pasaron en la gala cosas que nosotros ya vimos como por ejemplo lo de furia con con comes con 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 este muchacho con el hijo de darío con panchito con panchito tenemos primero tenemos esto después tenemos que ahora lo voy a buscar que yo lo saqué lamentablemente lo saqué para vamos a ver en los guardados porque primero les quiero mostrar eso mil perdones lo tengo que buscar acá acá está mira esto para que vean como darío lo saca de al lado de furia a su hijo nosotros vimos toda la charla que ya no la vamos a pasar de vuelta que es esta parte donde ellos van darío le dice salir de ahí vos si ves que furia base a la derecha va vos tenés que ir hacia la izquierda separate de ella me va a perjudicar a mí date cuenta sos vivo bueno toda la conversación que ya escuchamos ayer que está subida en el canal no la vamos a pasar pero si vamos a pasar lo previo donde darío lo separa lo separa su hijo de del lado de furia es como es es rarísimo pero pero bueno estamos estamos frente a un padre protector que ya tiene miedo como puede puede provocar furia en él y en su hijo algo negativo más sabiendo que estamos en placa positiva que darío tiene que hacer fuerza para para quedarse furia lo quiere sentar al lado y darío dice no vení para acá vení para acá boludo los tenemos que agujerear cómo vas a hacer yo me quiero poner uno acá y lo hacemos con lo que encontramos de cadera vení dejala sentar a la amiga ves ahí se iba a sentar rocío y darío se levanta y dice vení dejala sentar a la amiga al lado de furia y furia dice no 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 a tu hijo me lo dejas acá no te pero no me lo tocas pero una vez que quiero estar con pancho dejámelo dejámelo ahí siéntate acá dejala a ella lo sacó se lo sacó de al lado es como no eres chiquito pero pero pancho ponete ponete firme pancho dios mío este chico tan gobernado por por el padre esto era un contexto de hace un par de días ahora vamos a ver lo que pasó en día de hoy que ya no estaba no estaba darío como para hacer algo en esa situación no sé si saben creo que sí va durante varios momentos en el día suena una alarma donde los chicos tienen que ir corriendo hacia el box de intercambio y el que primero llega llega se gana un premio estamos en la semana de los descuentos esos famosos que no son descuentos no son descuentos esto es todo mentira es todo mentira todo mentira ya les digo es todo mentira pero bueno está la semana de los descuentos y los chicos reciben premios el que primero llega corriendo al box de intercambio se gana lo que tiene ahí y hoy se ganó un perfume panchito y se lo puso claro todos estaban metidos en el cuello del muchacho y furia no se privó furia un poco más le come el cogote igual todos eh todos a ver claro me arrepiento mirá 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 un perfume de hombre mirá a ver tirate un poco más amigo ay no 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 yo quedé sentada ahí todo el tiempo olor a ver macho hombre eh Emma dice ay tiene olor de macho de hombre a macho olor a ver macho hombre pero para que me falta furia mira ahí llega furia le da un besito en el cuello igual para vamos a descargar el video que se ve bastante mal a ver acá te ayudo te bañas y te quedas divino te felicito me chupaste todo el alcohol mirá mirá parece la virgen maría mirá mi moza es rico te chupaste todo el alcohol pero bueno te di un beso a ver si te dejé marcado o no Darío no estaba Darío acá no estaba y para esto fue de furia hacia él ahora vamos a ver reacción de él hacia furia al revés estaban hace minutos antes de arrancar la gala estaba furia con sus pulpitos en la cabeza y la famosa te voy a sacar algo acá en la comisura de la boca acá en los labios Panchito con su dedo le saca algo de la boca de furia siempre me llama la atención que Bauti está metido en todo esto no sé por qué Bauti aparece de la nada me encanta pero si no mi pelo es mirá perdón arro si no como el chino a la prueba mirá que huele si no mi pelo mirálo vos como un abrojo yo te amo perdón arro si no te quedó un poquito ahí y se la saca Bauti está siempre metido en el medio chino a la prueba mirá que huele no le de maneja porque la otra arranca lo que Darío le dijo hijo no te meta con furia está haciendo todo lo contrario si no mi pelo es como un abrojo yo te amo perdón arro si no Bauti celoso mirá que huele se va a ver si no mi pelo es vamos a ver por qué hoy teníamos vamos